Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina, no se pierde en mi party de marquesina, se acicla la tapa a la esquina.